Soy Fernando Riveros y, en conjunto con el profesor Luis Enrique Prieto, hemos realizado la publicación de la Guía de Aprendizaje en Estadística Descriptiva, publicada por la Universidad de La Sabana. Está compuesta por distintos segmentos, secuenciales y progresivos, de forma tal que el estudiante, cuando termine el primer segmento, el siguiente será mucho más fácil de comprender y cada uno de ellos será, por supuesto, cada vez más aplicada. En principio, se encontrarán con toda la definición de estadística, la importancia y la aplicabilidad. Además, la diferencia entre estadística descriptiva e estadística inferencial, aspecto fundamental para comprender los distintos tipos de análisis que tenemos en la estadística. Posteriormente, se encontrarán con todo lo que tiene que ver de escalas de medida o tipos de variables, su aplicabilidad y ejemplos claros que permitan comprender en qué contexto aplica cada uno de ellos. Vendrán las tablas de distribución de frecuencia, cómo hacerlo a mano, en Excel y en programas especializados como SPSS. De igual forma, estarán todos los tipos de graficación con respecto al tipo de variables que nos vamos a encontrar y las principales medidas en estadística descriptiva, entre ellas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión o variabilidad y medidas de ubicación o percentílicas. La finalidad de esta guía es brindar, a través de un ejercicio práctico, agradable, sencillo y con claros ejemplos, herramientas de cómo podemos aplicar la estadística descriptiva en distintos contextos. Por supuesto, cualquier duda que tengan de la guía, estaremos prestos a atenderla a través del correo edgar.riveros.unisabana.edu.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!